Con la venia, compañera presidenta, lo único que me hacen reafirmar es la teoría del ácido fólico, pero bueno, allá ustedes y acá nosotros construyendo la alternativa de futuro que sí le dé rumbo al país. El hartazgo que hay en la sociedad del sistema político, en México, del sistema partidario, deriva justamente de esto, compañeras y compañeros, un debate estéril entre los malos y los peores, un debate en el que se hace una promoción y una propaganda de personajes fuera de la legalidad, pero poco se le abona a poder sacar una ley de ingresos para el 2024 más efectiva, más eficiente y con mayor cobertura. Pero en el movimiento ciudadano estamos construyendo la alternativa de futuro y hemos planteado de manera concreta propuestas para un desarrollo sostenible de la economía y del país. Hemos expuesto ya que la gasolina tiene que bajar y tiene que bajar ya, pero también hemos propuesto la forma en que se puede hacer esto. Hemos aquí planteado la adición al artículo 16 de un inciso que permita grabar esos vuelos privados a las que algunas y algunos les gusta utilizar de aquí y también grabar la emisión de carbono que algunas empresas hacen y con esos recursos poder financiar de manera precisa el subsidio a las gasolinas que muchos sectores necesitan. Pero también, compañeras diputadas y diputados, hemos expuesto que esta ley de ingresos, que es muy susceptible de mejoras, plantea una reducción de más de 500 mil millones de pesos en una subestimación en dos rubros muy concretos. Uno tiene que ver con los ingresos petroleros, que ya se ha expuesto en demasía aquí, que sin duda llegarán a casi 100 dólares por barril para el 2024. Sólo con esto y con la reducción que se está planteando en los ingresos por IVA suman alrededor de 500 mil millones de pesos y quiero decirles que esto puede utilizarse para dos cosas. Primero, para evitar la caída presupuestal que ustedes están planteando en el sistema de salud por casi 100 mil millones de pesos. El sistema de salud está muy golpeado, hacen falta medicinas, equipamiento, hace falta plazas para que existan más médicos que puedan atender a la población en México, 100 mil millones de pesos, 52 por ciento menos de recursos para el año que entra. Y están haciendo una reducción en un rubro determinante, desarrollo económico, 5.7 por ciento, también más de 100 mil millones de pesos. Y uno de los aspectos más graves es que en aportaciones y participaciones también le están dando un golpe en el primero punto 9 por ciento de decremento y en el segundo 5.6 por ciento, más de 70 mil millones de pesos que le están quitando a estados y municipios. Más de 25 estados de este país sobreviven de los recursos federales y les vamos a dar un duro golpe. Y si se hacen cuentas, compañeras y compañeros diputados que han hecho esta propuesta de ley, estamos hablando de un poco más de 270 mil millones de pesos. Con estos recursos que están subestimando nos da para cubrir esto, pero también otra cosa más, para poder endeudar menos a nuestro país. Ahí están los recursos, tienen que escucharlo, tienen que ver, porque el desarrollo económico tiene que ser sostenible. Hemos escuchado a los productores de Tlahualilo, de Melón y de Sandía, a los productores de Ocampo, de mi distrito, allá del estado Durango, que reclaman apoyos para seguir produciendo y generar empleo en sus municipios y en sus comunidades. Y también que han planteado que requieren caminos para sacar estos productos y poder generar economía. Estos recursos que están omitiendo nos servirían también para crear este fondo carretero y de caminos que impulse el desarrollo sostenible de México. Compañeras y compañeros, no se trata de estar en una necedad. El Movimiento Ciudadanos estamos convencidos que podemos plantear propuestas que impulsen realmente que incluso las pensiones para adultos mayores se puedan sostener. No podemos basar los programas sociales, este 22 por ciento de incremento en programas sociales amparados en deuda. Tenemos que generar economía, tenemos que generar desarrollo sostenible y el Movimiento Ciudadano lo estamos planteando de esta manera. Más inversión a salud, más inversión a desarrollo económico, más inversión a infraestructura. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias, diputada.